Feliz mediodía a todos, bienvenidos al show del problema. La historia que van a ver hoy es una historia que uno puede entender entre el amor, la despedida, la desolación y quizá una nueva oportunidad al amor o una duda que siembra al amor. Todo arranca con una pérdida, una pérdida de un amor de muchos, muchos años y esa pérdida puede cambiarlo todo en este mediodía. Por eso vamos a ir de a poco entendiendo qué es lo que pasa cuando una de tus mejores amigas se queda viuda y al quedarse viuda te puede llegar a cambiar el panorama de lo que estás viviendo vos. Por eso vamos a entender en esta historia, en este mediodía, una historia que mezcla lo desgarrador con lo pasional y a la vez con la duda o con el signo de pregunta. Presten atención, ¿eh? ¿Cómo te va, Susana? Buen mediodía, ¿cómo estás? Sí, bien. ¿Qué pasa? A ver. Lo que pasa es que vengo a denunciar a mi mejor amiga porque hace rato que vengo notando cosas y bueno, desde que enviudó las estoy notando más cerca de mis cosas raras. Desde que se murió su marido. Desde que murió el marido de ella. A vos siempre digo, ¿te siembra más dudas? ¿Qué cosas raras? ¿Qué pasa? Me parece que anda con mi marido. Pará, pará. ¿Vos estás diciendo que tu mejor amiga desde que enviudó está saliendo, o sea, te están siendo infiel con tu mejor amigo? Tu mejor amigo, tu marido, digo, perdón, que tu mejor amigo. Bueno, tengo dudas. ¿Tenés dudas de tu mejor amiga en este momento? Sí. ¿Estás convencida de eso? ¿Lo notás raro a tu marido o la notás rara a ella? No, noto raro a mi marido. Encontrás situaciones raras. Muy raras. Muy raras. ¿Qué pasa en cada momento de nuestras vidas, de nuestros proyectos? Cambio mucho. Él no es el que era antes. Cambio mucho, no es el que era antes. Bueno, vamos a conocer, a ver en esta historia. ¿Cómo estás, Verónica? Buen mediodía. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Acabamos. Bueno, a ver, primero preguntarte, ¿hace cuánto tiempo murió tu marido, falleció tu marido? Mirá, hace seis meses recién. Estás muy dolida. Estoy en pleno duelo. Estás dolida. En pleno duelo. Y no puedo creer estar acá y que mi amiga me esté acusando de esto. ¿Con Susana hace cuánto te conocés? Desde chica. Desde chica. De toda la vida siempre siendo amiga. Y el marido, digo, tenés una buena relación con el marido. Éramos como dos parejas amigas de toda la vida. Y te lo tengo que preguntar, ¿vos estás saliendo con el marido de ella? ¿Tienes alguna relación o no? Eso es lo que sospecha ella. Yo estoy con muchas, con sentimientos muy encontrados. Ella es mi mejor amiga. Yo encuentro su esposo, que también es mi amigo. Siempre fue un amigo de toda la vida. Siempre fue un amigo. Siempre te acompañó. Siempre fuimos en el colegio. Fue al colegio con mi marido. Nunca pasó nada entre ustedes, ¿no? Este, y... Digo, siempre fue este nivel de amistad fuerte. Una unión. Fue muy buena amistad. Yo me sentí muy contenida por él. Me siento muy contenida en este momento. Es una de las pocas personas que te da pelotas. Es una de las pocas personas que está al lado mío todo el tiempo. ¿Vos pensás que esto lo hace por tu marido también? Era su mejor amigo también. Era su mejor amigo. Ah, uh. Era su mejor amigo. Era su mejor amigo. Y yo soy amiga de... ¿Y qué sentís que una de tus amigas te diga, o una de tus mejores amigas de toda la vida, te diga que vos estés teniendo una relación con su propio marido? Mirá, yo lo que pasa es que, mirá, no te puedo decir lo que siento. Porque en realidad tengo una cantidad de sentimientos que se me han encontrado que... Yo la verdad es que siento mucho apoyo por el marido de ella en este momento que es tan importante. Siempre estuvimos juntos. Y bueno, y por ahí tengo una cierta confusión. Pero déjame entender, digo, primero, ¿le creés lo que dice esto que tu marido la acompaña? No, no, le creo una palabra. No le creés nada. Pero creés, digo, ella está atravesando un duelo ahora y vos estás muy enojada, mujer. Obviamente. A ver. ¿Cómo puedo llegar a creer que mi mejor amiga, en la cara me está diciendo que no tiene nada, con mi marido? ¿Sabés qué? Pensá lo que quieras. Pensá lo que quieras. Soy tu mejor amiga. Pensá lo que quieras. Pero bueno, mi mejor amiga me parece que ya no es. A los seis meses me traés acá para acusarme de algo así. A los seis meses, pasando de duelo. Hace seis meses que falleció tu esposo. ¿No lo valorás a eso? ¿Cómo voy a valorar la muerte de mi marido? ¿Estoy de duelo o te estoy diciendo? No, no. A ver, a ver, yo sé que se mezcla el dolor, digo, la despedida. Vos estás enojada, pero ella también está viviendo un momento de duelo que es dificilísimo. Pero no es así. Tantos años juntas. Tanto tiempo que compartimos juntas. Miren, esta foto de chiquita. Ah, mirá, hace un montón. Chicas, hace mucho tiempo se conoce. Mirá, mirá, es la foto. ¿Esto que era la comunión tuya? ¿Era una comunión? No, son los 15. Ah, tus 15 años, mirá, tus 15 años. Sí, y yo como una tarada ahí. A ver. Mi mejor amiga. Mirá, ¿te acordás de eso? Sí. Y de cínicamente, de sí, sí. Obvio que me acuerdo. Mirá, ¿te acordás? Sí. Que me dijiste, sos mi mejor amiga. En la playa. Lo siento. O sea, han vacacionado juntas, digo, con sus maridos también, todo el tiempo. Siempre donde iban, siempre un plan de cuatro, digamos. Siempre un plan de cuatro, sí. Sí, para ir a mi mamá y vamos a la familia. La relación de ustedes es impecable, ¿no? Es impecable. Es que hoy venga este contexto, ¿qué significa? Que me lo plantea acá. A ver, hay lugares para plantear determinadas cosas. No te gusta que se haga. Que me traiga acá. Para plantear determinadas cosas. Porque llegás acá. No hay duda con su marido, que lo hable con su marido. ¿Vos lo hablaste con tu marido, esto? Mi marido te contuvo durante tus momentos tan difíciles. Y yo creo que vos estás pasándote de amiga a enemiga porque estás metiéndote con mi esposo. Perdóname, acá hay una gran equivocación. Acá yo soy tu mejor amiga, decís mejor amiga, el que está... Mejor amiga, no. El que está, según vos, metiéndote los cuernos es tu marido. Ah, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, parame un poquito, parame un poquito. Déjeme poner una pausa acá. Desde que se murió tu pareja, imagino que te sentís muy sola, ¿no? Me siento muy sola y me siento muy acompañada por la pareja de ella. Porque no están casados, no están casados. Ok, ok. O sea, siempre el mejor amigo fue una de las personas más que ella, o sea, más presente que por lo menos te escucha. Es el que está más, porque ella tiene su peluquería, se la pasa la peluquería, tiene sus tiempos. ¿Y no tenés otros amigos? Se llama envidia eso. A ver, ¿no hay otros amigos? no hay, o sea, a este nivel de amistad no hay, a este nivel de amistad no, son mis únicos amigos, y vos, digo, te apoyaste en él porque sabés que él te conoce y te entiende como nadie lo conocía a tu marido lo conocía a mi marido, o sea entre ellos hablaban también de nuestros problemas por ahí o sea, era una amistad muy profunda que teníamos o sea, me duele muchísimo que venga vos pensás que siempre esta duda que plantea este tema vos pensás que es colaborar con que esta amistad se pueda llegar a romper digo, porque tener una sospecha así de tu mejor amigo es muy feo, es horrible ¿no? uno cree que el mejor amigo es el hermano que uno eligió en la vida más allá de la familia, ¿no? yo pienso de esa misma forma, pero hay situaciones que vos no podés manejar ¿ella es muy celosa? ella es bastante celosa ¡ah, yo soy celosa! no tengo motivos ¿no tengo motivos? decime, Verónica, por favor decime que no tengo motivos ¿a vos no te gusta que tu marido esté solo con ella? obvio que no simplemente lo dejé para que la consolara porque yo estaba tan ocupada conmigo mis problemas ¿por qué llegas a la sospecha de pensar que en vez de estar consolándola Diego está con ella? ¿qué se rompió ahí para poder... noto que mi marido está diferente conmigo está distante con vos está cambiado no es la persona que era antes que venía, me daba un beso, una flor actúrate lo que me contás ahora pasa de las cosas directamente no me saluda y cada rato me dice ¿cocinaste algo? ah, no, digo yo porque no tuve tiempo ah, bueno, no importa hay alguien que me va a cocinar lo que menos podía imaginar es que sea tu mejor amiga es que sí, que yo sospecho que sí ¿cómo puede ser? ¿vos creerías capaz a Verónica de involucrarse con tu marido? digo, conociendo la historia de la amistad que tienen ustedes la relación, digo el marido que falleció era el mejor amigo de tu esposo sí, lo sé ¿vos la creés capaz de hacer algo así? espero que no ¿no la creés capaz? yo no la creo capaz pero dudás pero tengo muchísimas dudas y ya ya las dudas ya me están como comiendo por dentro estoy segura, segura de que ella me lo está negando en la cara a ver, Verónica Verónica déjame meter un paréntesis porque es complicado y obviamente en las emociones quiero entender también que estás viviendo un duelo ¿este era tu marido? ¿este que está acá era tu marido? sí a ver, déjame entender un poquito en esta pareja en la época jugando ¿era muy divertido? sí, se dejaba sacar fotos a ver y contame contame sobre él ¿qué extrañías de él? a él lo extrañías a él todo fue el amor de tu vida el gran amor de tu vida creo hoy día creo que fue mi gran amor fue mi compañero me acompañó en los momentos más difíciles y ¿y hoy cómo estás vos? lo extraño pero ¿te sentís muy sola? me siento sola pero creo que fue una maravillosa persona me emociona hablar de él claramente sí, hoy por supuesto ahora que me preguntas si fue el amor de mi vida no sé qué es el amor ahora no sabés qué es el amor confusión te sentís confundida me siento confundida a ver Silvia, buen día doctor Carr, buen día buen día no es fácil esta situación sobre todo sabiendo que tiene que ver con una amistad y como con una especie de amores cruzados que no sabemos si son o no si no son a ver Silvita yo creo que Susana vos tenés un problema independientemente de lo que pase acá porque tu marido te está pidiendo algo que necesita en este caso habló de comida pero me imagino que está hablando de nutrición está hablando de alimento de amor te está pidiendo algo que vos decís no te voy a dar porque no tengo tiempo porque yo y él dice ok alguien me lo va a dar si yo supuestamente creo que ese alguien ya sabe quién es está bien pero creo que no tendría que importarte quién es puede ser tu amiga tu enemiga o el vecino de la esquina digo tu marido claramente te está pidiendo algo que vos de un modo soberbio negás ni siquiera decís perdóname pero no puedo darte lo que me pedís vos decís no 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 bueno nuevamente no habla conmigo así que no sé ok mi amor yo no voy a mezclar todo te acabo de dar un regalito si querés lo aceptás lo abrís lo examinás y con respecto a vos quiero contarte linda que este el show de problema es un programa donde se solucionan muchísimos conflictos cuando vos decís y me trajo acá nada menos que acá es el mejor lugar ella debe confiar en este lugar seguramente yo también nosotros también confiamos en que acá pueden llegar a resolverlo así que me alegra que estén acá ojalá que vos también te vayas de acá feliz de haber traído este problema y de poder resolverlo quería reflexionar con Susana lamentablemente por cosas que me pasan a mí en la actualidad la gente es capaz de hacer cualquier cosa ¿sabes? así que sí lo sé dudo como vos uno tiene que desconfiar de hasta un mejor amigo les quiero decir algo el marido de Susana está acá y lo vamos a conocer y lo vamos a recibir a Rodrigo Rodrigo es el marido de Susana ya me suena raro que decide entrar por el lado de Verónica la mejor amiga Rodrigo bienvenido buen mediodía ¿cómo te va? buenas tardes lo primero que te quiero preguntar y pensalo bien pensalo bien es si vos estás saliendo con la mejor amiga de tu mujer me lo responde después de la pausa ok lo acabamos de conocer hacemos una pequeña pausa cortita en este drama que tenemos hoy acá una historia de mejores amigas y una sospecha no solamente de infidelidad sino de una traición bueno acá seguimos y te agradezco que estés del otro lado obviamente acompañándonos si te acabas de sumar está Susana en este mediodía Susana está acusando a su mejor amiga porque está sospechando que después de que enviudó tendría alguna relación o algo con su actual marido justo el actual marido de Susana es y fue el mejor amigo del marido de Verónica ¿no? digo el mejor amigo que murió lamentablemente hace seis meses y lo que nos llamó la atención a nosotros es que cuando entró acá al programa cada participante puede decir por qué lado entra y esto significa a quien apoya de una u otra manera Rodrigo decidió entrar del lado de la mejor amiga de su propia esposa y no del lado de la esposa raro Rodrigo te lo pregunté antes de irnos a la pausa vos tenés algo vos tenés algo con la mejor amiga de tu mujer la estoy conteniendo en los momentos malos que tiene ella estás presente totalmente decidiste salir por acá porque era una forma de apoyarla a ella sí decididamente ¿qué pensás que le pasa a tu mujer? porque tu mujer está pensando ustedes tienen algo mi mujer en este momento está bastante perdida en sus situaciones en sus elecciones de vida no entiende lo que le pasa a la mejor amiga exactamente no entiende nunca lo entendió ¿qué fue para vos perder a tu mejor amigo? dolorosísimo dolorosísimo trabajamos juntos toda la vida en los 20 años que nos conocemos ¿y de Verónica qué tenés para decirme? ¿qué es Verónica para vos? y para mí Verónica es algo de lo que mi pareja no me está dando ¿ella es algo de lo que toda la vida fue así? sí bueno a ver a ver dejame ver algo dejame ver algo porque sea bueno es compañía es tiempo no piensa en cualquier cosa a ver acá estás vos en el cementerio con con un momento que debe ser durísimo y dolorosísimo ¿no? y ahí está él él siempre te acompaña a visitar a tu marido y a veces sin decirte nada lo que necesitas es un abrazo ¿no? sí yo sé que él va a estar ahí siempre ¿y ella no está nunca? digo Susana no está nunca no vos Susana no estás ¿cuándo pasó eso? vos sabés que yo voy al cementerio todas las semanas con mi marido jamás me acompañaste yo voy sola ¿con mi marido? yo voy sola tu marido va acompañando pero van caminando es amigo nuestro perdón perdón van caminando de la mano acá perdón yo también vi observé eso por eso te dije con mi marido pero van 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 digo la estás consolando ahí estás acompañándola totalmente una amiga una amiga como una amiga como una amiga o sea a ver y en ese momento digo no esperas otra cosa que alguien que venga y que te diga que salgamos adelante vamos arriba digamos se puede porque si no si no lo tuvieses a él vos estarías hecho un trapo de piso digamos exactamente y siempre van todos los días a la misma hora yo voy todos los días todas las semanas a la misma hora todos los martes y él cada tanto va y él va los martes él va los martes pero no o sea yo porque él falleció un día así y es de esas personas que sin pedirle cosas está presente y vos sentís que a Susana tu mejor amiga últimamente tenés que pedirle que esté no suelo pedir a las amigas las amigas brindan su amistad y ella te está brindando la amistad ahora o no no ni no sé si antes esto sí que ya te fuiste de mambo como yo no te brindo mi amistad tantos años juntas y me decís que no te brindan mi amistad juntas juntas que es distinto no te entiendo es una cosa estar juntas estar juntas es una cosa Susana pero no me estás acompañando vos fuiste con ella alguna vez a acompañarla en este momento que debe ser dolorosísimo iba a la tumba de su marido al cementerio lamentablemente no tuve tiempo por el laburo estás trabajando con mi trabajo y aparte tengo amistades y bueno pero querrías lo que pasa a mí me hubiera gustado acompañarla te hubiese gustado si querías una invitación para ir al cementerio te hubiese gustado que te diga que vayas y que la acompañes seguramente que sí me gustaría que me invites algún día y lo que hace tu marido pero ahora que estoy viendo esto Susana lo que hace tu marido de acompañarla sin que se lo pidan ¿te parece que está bien o te parece que está mal? yo lo veo mal decíselo yo veo mal porque va de la mano es como es una falta de respeto no, vos ves mal que me acompañe ves mal que vayas a acompañarme él sabe los días que voy eso es una falta de respeto vale una amistad querida y estás diciendo sos una ridícula ah, yo soy ridícula ¿y vos qué sos? yo no puedo creer yo soy una basura y me digas que necesitas una invitación para ir al cementerio ¿va viste lo que vi en esa foto? a ver, a ver dejame ver otras imágenes ah, ¿más hay? bueno, pero está charlando digo, es que estoy viendo una imagen están conversando se conocen de toda la vida ustedes chicos por dios, por dios, ¿sabes? 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 así comprensión siempre me hace bien mi marido mirá que bien mirá que cínica que si me vuelve se queja de puta ¿cómo me vas a decir eso? bueno, bueno me hace bien su compañía a ver todo lo tomás para el otro lado es una cosa que tenés por tu imagen y por tus otras amistades jamás me invitaste llegaste a decirme que te tenía que que te tenía que me dar invitación para que me acompañes al cementerio ¿dónde se vio eso? ¿dónde se vio? eso nace de una persona bueno, pero que en la cadena como nació de él porque es tu amigo también o era tu amigo lamentablemente en los 20 años que nos conocemos ni al velatorio fuiste y era nuestra amistad entre cuatro íbamos a comer afuera íbamos al cine íbamos a todos lados juntos Rodrigo ¿me parece o estás defendiéndola a ella? no, no estoy defendiendo es una actitud que tenés que tener la actitud que estás poniendo con ella nunca la tuviste es su amigo era su amigo también era mi amigo yo estuve presente siempre ¿esto lo haces por él, Rodrigo? lo hago por mí primero por el respeto que yo tengo hacia mí primero y segundo porque los conozco a Verónica los conozco a Juan ¿me entendés? y lógicamente era mi compañero de trabajo a ver Silvita a ver a ver, a ver mira, Rodrigo yo quiero mostrarte algo seguro que venía de antes tu disgusto con tu mujer ni bien entraste contaste que ella estaba como perdida como haciendo cosas que no estaban buenas entonces si vos seguís por este camino vas a perder un buen lugar porque si ella realmente es la que está equivocada y está cometiendo errores y vos ahora le estás dando letra para que ella se enoje digo que van a empañar lo que en verdad ella tiene oportunidad de corregir si está actuando mal en relación al matrimonio a la pareja a la unión tenés que apuntar directamente a corregir su error y en cuanto a vos querida estás reclamando una amistad que no das si yo estuviera en el medio de un matrimonio amigo y me sintiera el problema de ese matrimonio yo me voy yo les quiero decir algo algo que quizá acá en esta historia todavía ni siquiera mencionamos pero que me parece que es importantísimo para entender algo que pasa me da la impresión no sé Silvia acá no sé qué sienten ustedes me da la impresión que hay cosas que se dicen pero no se dicen me da la impresión que hay cosas que se ven pero no se cuentan les vamos a mostrar algo hoy acá en el show del problema que quizá pueda llegar a cambiarlo todo o no la verdad que no lo sé no sé cuánto uno conoce de los secretos también que puede tener un amigo con uno no sé cuánto tiene también en las relaciones cuánto tiempo uno puede guardar un silencio un silencio ni siquiera digo el secreto quiero que vean esto que la verdad que nos sorprende a todos es una carta del 16 de septiembre del año 84 tenemos el papel tenemos el papel chicos está pasame la bonita lo voy a leer de ahí para que vean esta carta está y obviamente decimos mostrársela a todos ustedes ¿qué es eso? qué fuerte Susana yo les quiero decir que voy a leer esta carta me parece que es importante que leamos esta carta porque quisiéramos entender un montón de cosas que hasta el momento no entendíamos y que quizá con esto nos queden en algunas situaciones un poquito más claras ¿no? porque si nosotros empezamos a pensar esto vos sabés de qué estoy hablando acá ¿no? vos sabés Rodrigo de lo que estoy hablando vos Susana ¿conocés de lo que estoy hablando? no nada 16 de septiembre del año 84 dice Verónica hoy en el día más importante de tu vida ¿qué pasó el 16 de septiembre del 84? me casé te casaste Verónica hoy en el día más importante de tu vida quería decirte que siempre voy a estar a tu lado acompañándote como amigo compañero y amor secreto porque siempre te amé desde que te conocí mi corazón te pertenece y siempre será así aunque hoy nuestros caminos se separen mi amor siempre te esperará que seas muy feliz porque el amor no es egoísta y por tu felicidad yo daría la vida o la mía ahí está Rodrigo es el que firma ¿vos le escribiste esta carta el día que ella se casó? totalmente ¿vos le escribiste esta carta enamorada? con puño y letra tal cual ¿vos estabas enamorado de ella? sí estoy enamorado hace 20 años ¿estás enamorado hace 20 años? sí una pregunta te hago ¿todo este tiempo me estuviste ocultando todo esto? sí lamentablemente no sabía no sabía cómo decirte no me atrevía yo lo sospeché yo lo sospeché no me atrevía a decírtelo ¿por qué? a ver no fuiste una buena mujer conmigo ¡ah! bueno no fuiste una buena mujer conmigo siempre tu estética era lo primero pero mirame nunca había tiempo para una cocina no había tiempo para una salida no había tiempo para tener un hijo pero Verónica mirame mirá fíjate siempre me punta en blanco esa es tu moral esa es tu estética no hay otra cosa que caiga de tu vida pero ¿viste Verónica como viste como si se pinta se ríe y se arregla a ver un poquito esperá un poquito los sentimientos esperá un poquito Verónica ¿vos sabías que él estaba enamorado de vos? ¿vos sabías que está enamorado de vos? si esa carta la recibí no sé si aún no y cuando la recibiste ¿qué te pasó? el día que te casaste otra más o sea todo este tiempo digo él estuvo enamorado de vos y vos no de él o vos estás enamorado de él eso es lo que te hablaba al principio cuando te decía de sentimientos encontrados en realidad yo tuve un matrimonio hermoso pero no sé si fue amor de verdad ¿y el amor de verdad dónde está? es lo que quisiera hacer dale decilo estás con mi marido decilo yo he tenido alguna vez nos hemos visto con Rodrigo que ha estado mal con su señora porque ya ves como es lo único que le importa a él a ella es su estética y nada más que eso es una basura es una basura no sos mi amiga no sos este y somos fuimos amigos y por ahí en algún momento nos dejamos llevar vos entre ustedes Pascual o sea que se dejaron llevar y yo me tengo que creer que no las señores se dejaron llevar ¿cómo es eso? yo soy la pareja no vos los sentimientos no se compran fluyen vos tenés mucho que hablarme mucho que me vas a tener que aclarar muchas cosas hay muchas cosas que no te tengo que más explicar a ver a ver a ver a ver Susana un segundo digo yo tengo esta carta acá que por 20 años dos personas vivieron una vida por lo menos sentimentalmente que no es o que no fue ¿no? ¿cómo uno hace para vivir 20 años tratando de pensar después de 33 años 33 años que lo que vivió no es más que algo fingido yo lo pregunto ahora porque para Verónica hoy es confusión y para Rodrigo hoy es una declaración otra vez de amor es la segunda vez que le declara el amor a Verónica a ver Silvia lo que no me parece bueno en este caso es que se acuse a la víctima si vos nunca amaste a esta mujer lo que menos tenemos que hacer es reprocharle que lo que pasa es que vos tenés flequillo bueno pará pará si vos fuiste desleal desde el 84 aun cuando no hayas tenido con ella una relación estás asumiendo un sentimiento que es desleal para con la pareja entonces lo que menos corresponde en este momento donde la señora se está enterando de algo que para ella es grave que ustedes encima digan ay si porque a ella le gustaba pintarse las uñas bueno pará no importa lo que le gustaba digo que esto es muy fuerte es muy fuerte y tendrían que considerarlo estamos hablando de personas buenas personas y vos estás hablando de amistad bueno consideremos lo que le está pasando a la señora que en este momento se desayuna con un trago muy amargo silvia y esta carta estuvo guardada dios esto no es que se hizo un bollito de papel y se tiró dios a ver car me alegro que me entiendan porque es muy grave lo que me pasa no es una pavada perdón no es en apoyo a susana sino una realidad yo me siento viendo a Rodrigo como un mentiroso son 30 años es mucha mentira mucha mentira acumulada y el dolor es cada vez peor ustedes piensen en unas vacaciones donde él miraba a ella con ganas de estar con ella no con una situación de amigos y lo compartieron todo es tremendo es tremendo es tremendo para todos es tremendo para todos porque para el que protagoniza un amor así en silencio reprimido también es terrible es un sufrimiento tremendo sí, sí es terrible también para todos la gente capaz de cualquier cosa claramente lo dijo hace un ratito a ver vamos a cerrar esta definición que dan ustedes es como un corte parcial de ver a qué persona apoyan o en quién se sostienen también en el show de problemas quiero saber si están del lado de Susana o del lado de Verónica en este mediodía porque quiero pensar tranquila Susana quiero pensar también qué es lo que están diciendo de ustedes y cómo reaccionan después de lo que nos enteramos en este programa donde a veces la verdad por más que sea tan cruel duele pero a veces termina sanando de un lado o de otro por más que lastime un lado otro termina mejor no puede ser Susana bueno tranquila tranquila ¿querés tomar un poquito de agua? tomá un poquito tomá un poquito sí tomá un poquito la gente que está acompañando en este mediodía Verónica esto no es justo es un cínico es una basura no tendría que haberlo conocido Verónica el 33% de la gente está de tu lado y ella otra otra que te entendés por cierto está del lado de ella es una otra otra basura igual lo único que te importa es lo que diga la gente y no lo que sentimos nosotros pero yo soy la compañera del yo soy la que está con él vení acá al lado mío por favor no lo voy a hacer con Verónica yo lo voy a llamar a Rodrigo me parece que el corona del ciencio tiene que ser con ellos Rodrigo vení para acá al lado mío por favor porque así como tuvo la valentía hoy si es que lo podemos llamar valentía es decir 30 años después públicamente y encima delante su esposa bueno 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 quedate acá Rodrigo este es el momento de definiciones Silvia como definimos este conflicto bueno yo creo que la viuda acá es Susana la viuda es Susana que fuerte si así que yo te recomiendo que que lo pienses así y que puedas resignarte corazón y te acompaño el sentimiento no es fácil no es fácil bueno bueno a ver si Susana acompaño tu dolor es una pérdida muy grande si y Rodrigo sos un cínico un hipócrita sos un mentiroso no seas eso vamos en el cono del silencio me parece que ustedes dos por lo menos un minuto merecen una charla y allá lo que pase con Verónica vamos a bajar si bajamos acá por favor te acompaño ahora vas a hablar cara a cara con tu marido bajemos el cono del silencio y veremos que pasa en esta historia tremenda chicos se enamoró de la viuda que a la vez es la mejor amiga de su esposa quien murió fue su mejor amigo y hoy lo está diciendo acá en este momento en el show de problemas tienen un minuto vamos a veces el amor es así termina siendo cruel y en esta historia nos acabamos de dar cuenta que hay gente como decía el señor Guido Carpa hace un ratito que puede hacer cualquier cosa a costa de cualquier cosa en el momento menos pensado y acá se están jugando por amor por lo menos es lo que está pensando él otra vez el día que se casó la mejor amiga de su esposa él le escribió una carta declarando el amor cosa que ni siquiera su mejor amigo se va a haber enterado de toda esta situación Susana empezó a ver que su marido se comportaba raro y acá empezamos a entender todo este contexto de por qué se comportaba raro y claramente lo que entendemos es que acá hubo mucha mentira mucho engaño mucho silencio pasaste de amiga en amiga le dijo Susana a Verónica vamos a conocer a ver una piensa digo en la famosa pregunta les pido silencio absoluto si hubo acuerdo o si no hubo acuerdo vamos a una cosa nos vamos a relajar vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver sobre el final por lo menos para que se relajen un poquito a ver si hay acuerdo o no hay acuerdo obviamente van a venir nuestros productores acá a ver y tratar de conservar un poquito sobre todo a Susana hacemos una pequeña pausa y veremos si en este matrimonio hay algún tipo de acuerdo por lo menos o no lo hay bueno a ver yo sé que no debe ser nada fácil lo que está pasando acá poco conocemos de sus vidas lo poquito que conocemos es muy fuerte y hoy has tenido una especie no sé si es un acto de valentía o no pero después del cono del silencio les quiero preguntar a ustedes dos son un matrimonio de muchos años si hubo acuerdo o si no hubo acuerdo ¿hubo acuerdo o no hubo acuerdo? no hubo acuerdo no hubo acuerdo no hubo acuerdo él no merece ni siquiera una oportunidad más con nadie por malo por odioso por respetuoso y aparte la valentía como vos dijiste ¿te sentiste valiente? seguramente y me acuerdo lo que dijiste hace un ratito de la nutrición ¿qué nutrición? no la cocina la nutrición eso no nutre lo que nutre el amor claro lo dijo Silvia recién sí lo escuché y lo escuché de voz y es una separación inminente que ya venía y no se lo podía decir de una manera diferente ¿estuviste casado con ella para poder verla a ella? un concubinato nunca me casé estamos juntados bueno 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 está bien están juntos pero una forma de estar junto con ella era estar con ella también sí ¿perdón? perdón bueno bueno ¿perdón? bueno ¿entendí mal? no entendiste a ver bueno bueno ya está no tengo más tiempo lamentablemente te pido que te vayas por acá no Verónica te pido que lo acompañes por allá también por favor o bajá ahí tranquila váyase por allá chicos esto es lo que pasa en tu vida yo no sé si están juntos o no para mí que sí pero seguramente se debe en una charla una explicación ¿te ayudo corazón? te ayudo a ver guarda ahí está gracias Susana gracias por haber venido ¿eh? lamentablemente a veces este programa también sirve para darnos cuenta cosas que no es que no vemos sino que pasen ¿ok? yo yo lo único que puedo decir nada más es que ¿te sientes traicionada? me siento traicionada sí pero si la vida es así bueno a veces te toca ganar a veces te toca perder gracias andá por allá corazón andá por allá